Víctor Quinchagual González, de 33 años de edad, se bañaba la tarde de este lunes en las aguas del río Rahue, frente al camping Arnoldo Caim, al final de la avenida real en Río Alto, en Osorno, cuando, según sus familiares, escuchó que una menor pedía auxilio y se ahogaba. Así como muchos bañistas, Quinchagual se sumó a la búsqueda de la menor, la que fue rescatada con vida, pero el trabajador desapareció en la profundidad del río Rahue, ante la desesperación de sus familiares. Carabineros solicitó el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales Gope, de Puerto Amón, quienes al mando el suboficial mayor Pedro Eris Flores, trabajaron desde las 9 horas de este martes, logrando finalmente encontrar el cuerpo sin vida de Víctor Quinchagual González, casi frente al lugar donde estaban sus familiares, a una profundidad de 8 metros, señaló, hay noticias, el efectivo policial. Volvimos al lugar nuevamente, ingresamos realizando un buceo, después de aproximadamente 30 minutos, y a una profundidad de aproximadamente 8 metros, se encontraba el cuerpo sin vida de la persona, en el lecho del río. El suboficial mayor Pedro Eris, a cargo del Gope de Carabineros, señala que afortunadamente no había mucha corriente en el río Rahue, lo que permitió un mejor trabajo de búsqueda. El río afortunadamente por temporada de verano nos favorece un poco, porque permite mejor visibilidad, no hay tantos arrastres de sedimentos, y también la corriente que no es tan fuerte, ayuda también al trabajo de buceo. ¿No es recomendable para que la gente se bañe? Obviamente que en este lugar no es recomendable, aparte que está previamente demarcado para no realizar la actividad, porque en un momento a la orilla es más fácil, pero más al interior del río tiene demasiada corriente. A consecuencia de los intensos días de calor, señala su oficial Eris, numerosas personas acceden a los ríos, al lago y al mar, muchos de los cuales no miden las consecuencias, y arriesgan sus vidas, lo que les ha generado varios llamados de búsqueda de personas. Bastante activa, desafortunadamente hemos tenido varios procedimientos de personas ahogadas en río, desaparecidas en mar también, en el sector de Puerto Montt también estamos realizando rastreos de personas desaparecidas. ¿Alguna recomendación? Siempre la recomendación es respetar las normas mínimas de seguridad, no bañarse en lugares que no están previamente habilitados, obviamente, y ojalá utilizar lugares donde hayan salvavidas y están previamente demarcados. Se vivieron momentos de mucho dolor en el lugar, luego que los efectivos del GOPE de Carabineros de Puerto Montt, encontraran el cuerpo sin vida del trabajador Víctor Quinchagual González, de 33 años, cuyos familiares permanecieron en el camping Arnoldo Caim a la espera de novedades que finalmente llegaron cuando a las 14 horas de este martes apareció el cuerpo sin vida de la víctima. Su madre, Juana González, señaló hoy noticias que será velado en su vivienda de la Villa Kirislaüen, en Ragüe Alto, en Osorno.